Reviso como el estupeño que me pago del viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por lejante Y el mar está mirando desde el sol De mi, del horizonte como tú De mi, del horizonte como tú Corazón, eres el acceso a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu amor y yo por ti Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu amor y yo por ti Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu amor y yo por ti Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor Corazónør, una llena canción de amor ¡Gracias!